Son madres y padres de familia de la preparatoria número uno del estado ubicada en Tuxtla Gutiérrez, inconformes por la cuota de inscripción. Para la escuela, para la prepa. Y pues allá nos dijeron que la cuota que están solicitando aquí es anual, más no es semestral. Pero en los letreros que hay acá en la prepa dice que es para el semestre nada más, no es para todo el año. Entonces allá lo que nos dicen es que es anual, pero en realidad no es así. Es un abuso, no son tiempos para incrementar las cuotas, denuncian los afectados. Dos, uno de los primeros que va a entrar, otro tercero. En quinto va a entrar. Y es mucho para mí. El semestre pasado ¿cuánto pagó? Por los dos. Por los dos. Ahorita va a entrar primero, el otro va a entrar quinto. ¿Va a pagar tres mil pesos? Sí, pero no tengo, no voy a pagar. Pues es lo que quiero gustar. Se supone que las cuotas son... Además les dijeron que podrían perder becas federales. Quiere él que porque están cobrando, muchos alumnos están cobrando beca, que por la beca que están cobrando quiere que den esa aportación. Y no es lo justo. La beca que nos está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es para que lo ejerzan, para que los niños no deserten de la escuela, puedan utilizarlo en útiles escolares, en transporte, en sus alimentos, pero no para que lo vengamos a entregar aquí como cuota. Entonces allá nos comentaron que vinieramos aquí a hablar con el director el día lunes, o sea ayer, y venimos, un grupo más numeroso que ese día, y aquí pues ya nos recibió el director ya hasta la hora que básicamente quiso él. Nos dijo que iba a venir de doce, doce y media, ya llegó más de la una, pero nos atendió, atendió al grupo de papás, y él dijo que no iba a rebajar la cuota y que no iba a hacerle gusto a los jóvenes o a premiar, más que nada, esas fueron sus palabras, no iba a premiar a los jóvenes que estaban bajos en calificación o cosas así. A la molestia generada por el incremento a la cuota de inscripción, se suma la desconfianza que genera el no saber en qué se invierte lo recaudado. Si no traen su ficha del banco de mil quinientos, no nos lo va a dejar escribir a nuestros hijos. El semestre pasado fue de quinientos pesos, lo vimos una cuota justa, como decía hace un momento aquí con los papás, de que al cierre del semestre él debió habernos convocado a una junta para darnos a conocer en qué lo gastó esa cuota, los quinientos pesos, pero no lo hizo. Sin embargo, el director de la escuela se defendió, dio la cara y justificó el incremento. La cuota que fue el ciclo anterior, y todos sabemos que nos tocó la pandemia, por cuestión de la pandemia se tuvo que hacer una reducción en la aportación de los padres de la familia, porque sus hijos no estaban presenciales. Por lo tanto, al no utilizarse las instalaciones, el gasto se redujo. Cuando ya regresamos nosotros ya a presencial, el aumento en los gastos de luz, de insumos, etc., se fue por las nubes. Entonces, nosotros regresamos a una aportación de padres de familia mucho menor a la que se dio antes de la pandemia. Quiero ser muy enfático en esta parte de los quinientos pesos, que fue un acuerdo que se tomó con el Comité de Salud de la Familia por objeto de la pandemia. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.